El primer ministro británico Boris Johnson y su titular de economía Rishi Sunak afrontan este martes llamamientos de dimensión tras confirmarse que han sido multados por la policía por asistir a fiestas ilegales en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia. Carrie Johnson, la esposa del jefe de gobierno y madre de sus dos hijos menores, también recibirá una sanción entre una cincuentena de penalizaciones que ya ha emitido Scott Langer. La oposición política en bloque ha pedido el cese inmediato de Johnson y Sunak por haber engañado al electorado y al parlamento, si bien el líder conservador está en una posición relativamente segura al contar con el apoyo de sus diputados que aprueban su gestión durante la invasión rusa de Ucrania. Johnson, que se ha convertido en el primer jefe de gobierno en activo del Reino Unido en ser sancionado por romper la ley, expresó esta tarde disculpas por haberse saltado las normas, pero alejó la posibilidad de renunciar al cargo. Quiero poder continuar con el mandato que tengo y abordar los problemas que afronta el país, asegurarme de que cumplimos con lo que espera la gente, esa es mi prioridad, afirmó. Las multas que tanto el primer ministro como su esposa ya han abonado ascienden a 60 euros cada uno según medios británicos.